Muy buenas tardes a todos. La semana pasada que comenzamos el ciclo, llovía hacia un día terrible. Hoy ha salido el sol, nos acompaña una hora más de sol por la tarde y vemos caras que se repiten y caras nuevas que nos acompañan. Así que, ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta segunda sesión del ciclo a propósito de Kubrick. Que estamos desarrollando entre el Círculo de Bellas Artes y la Escuela Sur. Y hoy nos acompaña Vicente Molina Fois, por muchos conocidos, escritor, autor dramático, crítico, director de cine, poeta. Y, ante todo, gran conocedor de la lengua inglesa. Y eso fue lo que le llevó a ser traductor de cinco de los guiones de Kubrick. Y conocerle a él personalmente en una relación estrecha que podemos conocer, bueno, estrecha a la manera de Kubrick, entiendo, toda la estrecha que puede ser. Tanto tradujo la naranja mecánica, senderos de gloria, la chaqueta metálica, el resplandor. Y algo tan complicado como dejar Eyes Wide Shut en sus sitios sin traducir como decisión a la película en español. Y en ese retrato que hace de Stanley Kubrick y de su obra, parte de ello se puede encontrar en Kubrick en casa, en este pequeño ensayo de anagrama. Y hoy Kubrick está en casa, que es el Círculo de las Artes para muchos. Así que muchas gracias por venir a esta casa, que también es la tuya. Y, sobre todo, agradecerte tu tiempo y generosidad hoy con un, vamos a decir, conferencia o coloquio o, bueno, más bien… Conversatorio, lo llaman en América, ¿no? Conversatorio, un poquito más rimbombante, pero simpática, ¿no? Con un conversatorio titulado Kubrick y los maniáticos. Así que muchísimas gracias, Vicente. Yo te dejo aquí… Gracias. Tengo que apretar algún botón aquí o algo. No hace falta. ¿No? O sea, que ya es automático, digamos. Con permiso de la autoridad competente, me voy a quitar esto, la mascarilla, y vamos a empezar. Primero explico el título, porque el título que di, bueno, pues siempre hay que poner un título a las cosas. A mí especialmente me gustan los títulos de las cosas y de los productos. Podría parecer que yo voy a hablar de Kubrick como maniático o ponerlo entre los maniáticos. Sin embargo, la pequeña, la modesta teoría que yo quiero hoy explicar aquí ante vosotros es que en realidad Kubrick estuvo toda su vida y su posteridad rodeado de maniáticos. O sea, él era el menos maniáticos de los maniáticos, entre los que me cuento, y seguro que varios de vosotros, de los kubrickianos, que es una secta religiosa laica que tiene a él como santo. A mí la personalidad de Kubrick, que quiero aquí hoy exponer, tiene dos ventajas. Bueno, una que ya se ha dicho aquí, y es que yo tuve un contacto, no se llama, no lo llamaría amistad, amistad en el sentido de la palabra. Bueno, una relación en la que durante 20 años, un poco más de 20 años, pues tuve contacto, salteado, cada vez que había una película suya nueva, que era pocas veces, bueno, cuatro veces en su tiempo de realización, y una que fue rescatada cronológicamente, que para mí fue uno de los grandes bonus tracks de este trabajo, cuando, inesperadamente, cuando yo ya había traducido dos películas suyas, pues me propusieron, me propuso él, a través de su equipo, traducir Senderos de Gloria, que era una película anterior, muy anterior, y que no se había estrenado en España, como en Francia, por cuestiones de censura, y que finalmente ya en los, estoy hablando de los 80, se pudo estrenar, y sobre todo, y aquí ya damos un dato de la personalidad minuciosa, no maniática, sino minuciosa de Kubrick, y es que él, a pesar de que esa película era una película que se había producido con la participación de la Metro Goldie Meyer y con unos productores que ya tenían unos derechos, pero que no querían gastarse nada en una distribución en un solo país, como era España, pues Kubrick logró, o sea, convenció a la Warner que la tomara en su seno, la cogiera en su seno, y esa película se benefició de este mismo tratamiento, digámoslo así, VIP, que Kubrick aplicaba y que la productora no le gustaba nada, esto se puede decir porque ya se sabe y además ya lo escribí bien él, o sea, no les gustaba nada, les gustaban mucho las películas de Kubrick y le permitían todos los caprichos, digámoslo así, pero no les gustaba porque ese proceso, que es un proceso que no voy a contar porque es sabido y además si no está explicitado en el libro al que nos hemos referido, era un proceso que se hacía no solamente en España, sino en todos los demás países que tuvieran una lengua distinta al inglés, Francia, Italia, Portugal, en fin, X, no sé, no llevaba un cómputo, pero sí tuve ocasión de conocer alguna vez a mi homólogo italiano o alemán en una reunión, en una reunión con motivo de Ice White Shat. Entonces, este es el método Kubrick, era un método muy sencillo y de eso quiero hoy hablar aquí. Se trataba de lograr, intentar lograr, con un control muy férreo hecho por él mismo, en persona, se trataba de que el público en Murcia o en Alicante o en París o en cualquier otra ciudad donde la película se estrenara tuviera, digámoslo así, los mismos cuidados estéticos que Kubrick durante años de preparación, rodaje y montaje, que a veces eran realmente años, extendidos tres años en concreto, el caso de la chaqueta metálica, que en ese periodo en que él no solamente había escrito un guión, a veces en colaboración, y había hecho el casting y había hecho el rodaje largamente diferido de una película, una vez terminada la película y satisfecho él con la película, quisiera que ese mismo, digamoslo así, ese mismo trabajo delicado en un mundo tan poco delicado en otras cosas como es el cine, que en un mundo así la película que se viera en cualquier ciudad y en cualquier pantalla lejana o desconocida tuviera al menos las posibilidades de goce estético que puede tener la visión de un cuadro en un museo o la lectura de unos poemas en un libro, es decir, tratar al espectador como un elegido por el director, ellos elegían al director en gran número, como sabemos incluso ahora póstumamente, que creó una verdadera secta de defensores, de amantes, de, en fin, llamémoslo lo que queramos, pero él no era un dios altivo, era de alguna manera un dios complaciente y con una característica, esto es lo primero que yo quiero contar como experiencia personal, pero la segunda está muy bien reflejada y a los que a lo mejor no la hayáis visto os la recomiendo, la exposición que hay aquí abajo, en el círculo, porque esa exposición que yo había visto en Barcelona, pero que aquí tiene una disposición física más interesante para mi gusto, los objetos y toda la parafernalia es más o menos la misma, aunque hay cosas que no estaban allí o no están aquí, pero bueno, básicamente es la misma, por una razón, porque ahí tenemos algo que no sería fácil de hacer de otro director de cine de su categoría, es decir, no ya un ciclo de sus películas, que eso se puede hacer en cualquier momento de cualquier director, no se trata de hacer un ciclo de homenaje, no se trata de publicar o revisar sus guiones, se trata de ver el largo proceso de creación y de preservación de un artista minucioso en eso, es un poco, yo siempre lo he pensado, desde que leí el ensayo de Benjamin, es la imagen de lo que Benjamin llamaba, y así se decía a sí mismo, un trapero, era un trapero de la cultura, Kubrick era un trapero de su amor por el cine que le llevaba a estar día y noche, día y noche es muy importante decirlo porque las llamadas nocturnas a Steven Spielberg ya se conocen, despertándole sin que le importara a Kubrick el decalaje horario entre Europa, donde él vivió la mayor parte de su vida y Estados Unidos, eso realmente habla de una obsesión que yo equiparo a esta de Benjamin y sobre la que me gustaría hablar un poco, porque la exposición de aquí abajo, ya lo digo, insisto, ilustra muy bien, no ya la artisticidad de Kubrick, que pocos le niegan, sino que ilustra el grado de obsesión con el que empezaba a trabajar en un proyecto, algunos no realizados, pero después no se desentendía de ellos. Me contó alguien del cine que cuando Kubrick, porque lo que yo he llamado un poco irónicamente el método Kubrick de presentar sus películas, que es el método de estos doblajes y versiones muy cuidadas, cuando esto se empezó a conocer, que era algo que en el cine no existía antes de Kubrick, cuando había una excepción de una película de Walt Disney, en fin, pero en fin, como método aplicable al cine de autor, como podía ser el de Kubrick evidentemente, eso se conoció porque lo hacía Kubrick y creó envidias en algunos. Yo tengo que decir aquí que me aproveché de esa envidia de los otros porque traduje algunas otras películas de otros directores americanos y no americanos que se habían enterado de que Kubrick a sus productores y distribuidores les exigía, por contrato, este trabajo y estos gastos extra, después de que la película hubiera sido rodada en su lengua, se enteraron de esto y quisieron no ser menos que Kubrick. Yo, por ejemplo, lo más divertido fue que la primera película para la que me llamaron, como traductor ya de dos de Kubrick, para que la hiciera, era Gremlins, que era una película que prácticamente no tenía diálogos, tenía una especie de ruidos guturales de los simpáticos animalitos estos, pero bueno, la hice, la hice lo mejor que pude y después hice varias. Y incluso una película de Marco Ferreri, el gran director italiano afincado un tiempo en España, Ordinaria locura, que era una película que él había hecho en Estados Unidos, en inglés, bueno, había rodado algunas cosas en Estados Unidos, y que también quiso, también quiso, de una manera muy divertida que se cuenta en el libro, no ser menos que Kubrick y imponer esas normas. Quiero decir, aquí, eso es una parte, digamos, anecdótica, pero aquí abajo, en la exposición, lo que se ve es muy interesante en todos los casos, pero en algún caso más que otro. Por ejemplo, hay una sala en la que está la génesis del proceso de hacer una película que nunca se llegó a realizar, que es Napoleón, la vida de Napoleón, y hay una, digamoslo así, reconstrucción en la sala, que a mí me ha gustado muchísimo, es una de las cosas que más me ha gustado de la exposición, que es una especie como de pozo napoleónico de biblioteca. Aparte de que lo he envidiado mucho, porque si yo tuviera una casa con varias alturas y el dinero que tenía Kubrick, me encantaría tener los libros y un pequeño ascensor para subir y bajar y alcanzar los libros que tengo, que son muchos. Pero aquí está muy bien hecho porque, en realidad, crea un efecto cinemático. O sea, es como el plano de una película de terror en el cual, en vez de unas paredes amenazantes, lo que hay son libros sobre Napoleón. No se pueden ver todos porque el pozo es muy largo y la mirada no alcanza. Esto está acompañado de toda la labor previa para un proyecto que no hizo, lo mismo que también es muy bonito de ver como objeto, aparte de su utilidad, esta especie de maletín que está colgado en la pared cerca de este pozo de biblioteca napoleónica, que es en los planes de rodaje, de un rodaje que tampoco se llegó a hacer, de la película de Arian Papers, que era otro de sus proyectos. Kubrick tuvo, pero eso no es una cosa propia, o sea, exclusiva de él, tuvo más proyectos que películas. Lo que pasa es que, bueno, hizo bastantes películas. Aquí, además, se asiste, porque están muy bien elegidos los fragmentos, se asiste un poco al crecimiento formal de un artista. Se pasa, claro está, del blanco y negro al color. Y aunque en mi caso yo tuve ese retorno al blanco y negro cuando trabajé en Senderos de Gloria, pero se advierte siempre, se advierte siempre en las escenas que están seleccionadas, que ya Kubrick era un gran formalista. O sea, Kubrick, evidentemente, y eso no se lo discute nadie, era un cineasta de autor. Lo que pasa es que hay gente, bueno, primero hay gente entre estos maniáticos a los que yo quiero referirme, ya me estoy refiriendo en parte, los maniáticos de Kubrick, o sea, los que adoran a Kubrick y tienen una manía positiva, o sea, no le tienen manía como algunos se la tienen, porque yo he conocido a algunas gentes que odian cine de Kubrick, que solamente les gusta Atraco Perfecto. Conozco gente, además, muy respetable y conocida alguna de ellas como artista, que no tienen, bueno, eso va con los gustos, ¿no? Hay directores de cine y novelistas y todo tipo de artistas que no nos gustan a unos y a otros sí. O sea, que Kubrick tiene su secta y luego tiene algún enemigo que se la tiene jurada, digámoslo así, ¿no? Entonces, en este sentido, las películas de Kubrick fueron evolucionando, lógicamente, pero lo que pasa es que ya en las primeras se ve un cuidado formal, o sea, un trabajo con la visualización de ideas, que es una cosa que en el cine a veces falla, ¿no? Y que nunca, yo creo que nunca falla en Kubrick. Incluso en las películas, a mí me gustan mucho muchas películas de Kubrick y hay otras que me gustan menos, pero en fin, creo que soy un incondicional. Por ejemplo, la primera película de él, de la que se pueden ver aquí unos fragmentos, Miedo y Deseo, Fear and Desire, pues esa es una película que ya tiene, si te fijas bien, nosotros no lo vamos a hacer porque no es una conferencia académica, analítica en este caso, porque sería mucho más larga de la hora que tenemos, pero es una película que ya tiene muchos de los temas y de los procedimientos, sobre todo de Kubrick. Por ejemplo, ya tiene mucha importancia en ella algo que es esencial, que es la música, las músicas de las películas de Kubrick, en las cuales tenía además un gran empeño. Aquí en la entrevista del libro que está como apéndice, se habla de ello porque es una entrevista que yo tuve con él cuando estuve trabajando cerca de él en la traducción del resplandor, allí se habla mucho, yo soy un melómano y me fijo mucho en las músicas del cine, porque me gusta la música y me gusta el cine, entonces el binomio pues me lo tomo muy en serio. Y tengo manías y creo que muchas películas, por ejemplo, españolas, tienen exceso de músicas y otras americanas, y hay cineastas que no usan música, en fin, hay toda una variedad. Kubrick estaba pensando en la música, según contaba él mismo, al tiempo que estaba pensando en la película. Y de ahí nace esta especie de florilegio tan variado, pues que pasa, claro, en Barry Lyndon con las músicas del barroco, a elegir para una película de terror como El resplandor, pues las cosas de Ligeti y de todos los músicos, digamos, de la vanguardia del siglo XX que están en sus películas, o cuando lo ha hecho alguien, algún compositor. Él prefería elegir sus bandas. Esto es una peculiaridad. Entonces, volviendo un poco al lado trapero de Kubrick, que está muy claramente representado en la exposición, porque la exposición se puede hacer de Kubrick porque él durante años estuvo, no ya produciendo cosas, objetos y maquetas y analizando y controlando los vestuarios de sus películas, cosa que hacía, sino que lo estuvo conservando, que es lo curioso. Claro, esto a mí me he preguntado a veces que si alguien quisiera hacerlo, o sea, alguien que ha hecho 15 películas y que ha trabajado con grandes actores y con grandes técnicos, ¿cómo puede hacerse cargo de esto? Bueno, esto era, primero, una voluntad de hacerlo, o sea, una voluntad de mantenerlo, la capacidad de obtenerlo también, porque normalmente en el mundo del cine, que yo conozco un poco, cuando se hacen unas cosas para una película, esas cosas, los decorados, las manualidades, los objetos que tienen a veces importancia en un relato fílmico, desaparecen, nadie se lleva a su casa una escopeta de una película de la guerra, ni el traje de cowboy de John Wayne, o sea, excepto, claro está en algunos casos que algún museo, más que nada alguna colección en Estados Unidos, que yo sepa, si, por ejemplo, yo visité en Austin, Texas, en el Ransom Center, que es un centro dedicado a la conservación y muestra limitada de manuscritos, que hay manuscritos de todos los escritores desde el siglo XV, hasta nuestros días, porque ellos compran los legados de escritores, pero para mi sorpresa, para mi sorpresa, es la primera vez que lo vi, que supe que esto estaba allí, pues sabiendo que yo tenía interés por el cine, y me dijeron, bueno, aparte del manuscrito de ficciones de Borges y de unas cartas de Proust y verdad, tenemos más cosas, era como un bazar, digamoslo así, una especie de grandes almacenes del objeto artístico conservado, y dije, ah, sí, me dijo, sí, por ejemplo, tenían cuadros de un pintor español de principios del siglo pasado, que aquí no es demasiado valorado, Zubiaurre, los hermanos Zubiaurre, tienen una colección de unos 20 óleos de los hermanos Zubiaurre, y tenían los trajes de Escarlata O'Hara en la famosa película En lo que el viento se llevó, y sobre todo, que eso es una maravilla, varios componentes originales de Dalí para la película de, para, recuerda la película de Hitchcock, en la que Dalí hizo toda la parte plástica, digamoslo así, de las secuencias oníricas, eso lo tenían allí, y les faltaba, les faltaba la gran tijera, que sale en esos planos de, de recuerda, que no la habían podido comprar, se la había adelantado otro coleccionista o museo, y, bueno, entonces, claro, todo esto, todo esto, quiero decir, hay gente que cree que esto es una faceta del temperamento maniático y exagerado y puntilloso de Kubrick, y yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que, para estas personas, que también se meten con sus obsesiones, con repetir un plano 123 veces, como lo hizo en Ice White Chats, por ejemplo, el plano de Tom Cruise cerrando una puerta, que no tenía ni siquiera diálogo, pues eso se cuenta, yo no sé si hay, a veces, un poco de leyenda, yo creo que hay un poco de leyenda en lo de Kubrick, porque Kubrick genera leyendas, él da, da una, digamos, da pie a ello, pero las leyendas hay, y hay por ahí en la red, yo no las cultivo mucho, pero en la red corren leyendas misteriosas, y esotéricas, e incluso criminales, de cosas de Kubrick, bueno, algunas hay, yo no las he experimentado, pero sí sé, pero ahí luego está la famosa leyenda de que él mandaba, que en un caso al menos es cierta, porque se probó, mandaba espías a los distintos cines de Europa, donde él sabía que se estrenaban sus películas, para que vieran si la sala reunía las condiciones adecuadas, para que es una película suya, que él había estado trabajando, pues a lo mejor cinco o seis años en ella, llegara al espectador, al menos en estas condiciones de artisticidad, de comodidad, de luminotecnia, de la máquina proyectora, cuando aún existían, etcétera, ¿no? Bueno, eso, hay gente que opina que, y sobre todo, gente productores, y algunos cineastas, que no se pueden permitir esos lujos, opinan que es un carácter un tanto histérico de él, bueno, si era histérico, pues yo pienso que era una histeria muy bien dirigida por él, porque consistía, en lo que ya he dicho antes, en tratar de que una película que ha costado muchísimo dinero, que ha movilizado fuerzas, en la que han trabajado cientos de personas, como en las películas suyas, así de más reparto, ¿no?, históricas, pues esa película luego pueda parecer la obra casi mínima, minimal, de un artista que quiere que lo que se dice se diga bien bien, y no se diga en otro idioma cambiándole el significado, o que los ruidos, los detalles, en fin, todos los, por ejemplo, en El resplandor, esta historia de que él rodara un inserto en cada una de las lenguas a las que la película iba a estrenarse, para el famoso, la famosa frase que Jack Nicholson está toda la película tecleando y que no es una novela como se creía, sino que es una frase, un refrán popular que ha repetido un millón de veces, eso en la película, no por desgracia en todas las versiones que corren, eso es un tema que para mí es un poco doloroso, porque la Warner, la Warner que le permitió todos estos caprichos y ser maniático positivo, como yo lo diría, luego a su muerte no ha respetado esta enorme atención que él le prestaba a los detalles, es decir, las películas que circulan en cintas o en los distintos medios en que ahora circulan las cosas que yo no sé ya si me he quedado un poco obsoleto en ello, pues allí, por ejemplo, las traducciones de las películas en lo que a mí respecta, que son las, claro, las que mejor conozco, pues no están siempre respetadas y, por ejemplo, me sorprendió mucho en un pase en televisión o en una, o en una, en el, en el Blu-ray que tenía alguien cercano a mí, ver que esa concreta secuencia en la que Shelley Duvall descubre que su marido no está haciendo una novela sino que está haciendo y tiene cientos de páginas con la misma frase, no solamente no está el inserto del refrán en español que Kubrick rodó es profeso para insertarlo en la película. Una cosa que parece un exceso maniático pero que tiene mucho sentido porque es verdad que si estamos viendo una película doblada, yo a mí no me gustan las películas dobladas pero hay mucha gente que las ve y no tiene otro medio de verlas en los sitios donde no hay cines de arte y ensayo. Entonces, Kubrick no quería que en una escena tan cumbre y tan significativa como es esa, con el shock que tiene ella al verlo, el espectador que a veces es lento en leer los subtítulos a todos nos pasa se entretuviera leyendo la frase en el subtitulado en español del inglés y quiso que el español el italiano y el portugués y etcétera lo vieran en su lengua. Yo eso lo conozco bien porque fue un episodio en el cual digamoslo así no tuve que ver en la frase elegida yo estaba traduciendo la película en ese momento ya en Madrid después de unas diez días que había estado en Londres haciendo una primera versión y estaba traduciendo los diálogos la frase esa que es un refrán tomado de un cómic americano pues yo tenía unas ideas pensadas aún no había llegado a esa escena y un día fue una de las llamadas personales de Kubrick llamó Kubrick para decir si yo tenía ya traducido eso le dije que estaba en ello pero que aún no había decidido y entonces Kubrick dijo es que le quería decir porque mi hija que yo había conocido ahí en la casa mi hija que sabe un poco de español y que tiene un amigo o novio español me ha dicho que esto se podría traducir de este modo no por mucho madrugar amanece más temprano era la traducción de la frase inglesa yo yo pensé que el sentido era aceptable pero que yo yo no habría hecho yo no había pensado en esa frase yo había pensado en otras frases que no vienen al caso y pero claro me di cuenta que esto ya lo tenía hecho Kubrick Kubrick lo tenía ya rodado lo había hecho él mismo con una cámara con unas cámaras de rodaje claro y lo había lo había rodado el inserto en japonés en alemán y en español y como no era o sea como no decía una tontería sino que decía una opción que era aceptable pues yo le dije pues bueno me dijo bueno si no lo volvemos a rodar y dije pues no hace falta en fin vamos aunque yo luego firme la traducción pues eso lo acepto lo acojo entonces esto por ejemplo ahora en esta versión última que yo vi en un Blu-ray pues no hay ni inserto ni traducción es decir solo está en inglés cosa que es absurda ¿no? porque claro o sea es absurda es anticomercial digamoslo así pero sobre todo es claro una pequeña una mediana tradición a los esfuerzos de una persona que se ha que se ha desgañitado y que ha conseguido porque era él y tenía la personalidad y el poderío suficiente que le le hicieran estos caprichos o sea la razón la razón el equilibrio a mí me ha obsesionado siempre el equilibrio que Kubrick supo llevar entre una entre una producción artística como es el cine que está fundamentada en el dinero con una obsesión artística propia del pintor del renacimiento porque había algo de taller del renacimiento en aquella casa de Londres donde yo estuve unos días trabajando en el resplandor allí había un pequeño equipo de asistentes y Kubrick era el maestro pintor pero los otros todos tenían una misión y había que se había además extendido en la fase previa durante el rodaje y ahora estaban en la fase de montaje y edición etcétera bueno eso a mí eso siempre me ha interesado porque bueno el arte hay un arte o sea Milton escribió el paraíso perdido medio ciego y pobre en una cabaña y esa obra pues aún se sigue leyendo y no requirió ningún dinero extra ni ninguna ni nadie dejó de comer él por ello pero hay unos artes el teatro la ópera y el cine que a veces según la voluntad del escritor o del músico o del cineasta requieren de dinero o sea Godard cuando le preguntaron si él o en una pregunta un poco tonta pero que él supo responder muy listamente le preguntaron que si alguna vez porque no hacía Wester algún Wester cuando Godard era ya un hombre muy conocido bueno haciendo lo que hacía pero bueno y dijo sí 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 me gustaría si me permitieran tener mil o dos mil vaqueros a caballo y yo en vez de dar las órdenes disparar disparar dar las órdenes de máquina rueden etcétera con un rifle bueno pues sí es una manera exagerada de decirlo aquí una de las cosas por ejemplo que Kubrick que es una paradoja interesante es que él era conocido que no viajaba en avión después de haber sido piloto en la guerra mundial por temor por recuerdos por cualquier razón porque es un tema que no le gustaba digamos explayarse no viajaba en avión por lo cual en algunos casos tenía que mandar a sus ayudantes por ejemplo el arranque y los planos que posteriores que en el resplandor recogen las montañas rocosas y todo el coche que va avanzando hacia el hotel en fin todas estas escenas y luego la nieve todo eso él no lo rodó en Estados Unidos él lo rodó un equipo al que él teledirigía desde su casa la casa de Kubrick era muy interesante porque era yo antes he hablado de esta cosa del trapero benjaminiano él guardaba todo y le veía un sentido y una utilidad informativa es decir Kubrick quería que sus películas llegaran en su formato más exquisito pero también que un futuro que se ha presentado porque esta exposición que está aquí abajo con mucho éxito y que ha estado girando lleva al menos cinco años girando desde que empezó en Londres luego estuvo en Barcelona estaba en Austria en Francia y ahora está aquí y volverá a Londres donde tiene una sede permanente entonces esto claro esto yo estoy convencido de que Kubrick lo tenía en mente desde el momento en que empezó a guardar todas las cosas aquí hay cosas muy curiosas de las que de las que se ven en las películas ¿no? hay en fin pequeños detalles yo tengo los que más presentes tengo son los de El resplandor porque fue la película en la que trabajé tuve la ocasión de trabajar en Londres en otras ocasiones el trabajo se hacía en Madrid ya pero esta fue en Londres me ofrecieron ir allí a Londres porque había mucha prisa para estrenar la película de El resplandor más que de lo que habitualmente era en los estrenos de Kubrick que también tardaban porque se preparaban mucho entonces bueno yo me fui y en esos ocho o nueve días que estuve en Londres pues allí claro vi cosas por ejemplo vi una cosa que es muy bonita muy bonita en la exposición que es la maqueta del laberinto de El resplandor El resplandor tiene unas famosas bueno varias pero sobre todo al final este laberinto vegetal en el que se pierde el niño y le persigue su padre en fin bueno la escena conocida eso se había rodado como como todas las películas de Kubrick de los últimos tiempos se había rodado en unos estudios que estaban prácticamente al lado en la esquina de la casa de Kubrick en una zona del norte de Londres entonces yo cuando estaba en la casa trabajando ahí en una sala de montaje donde veía la película en una moviola y tomaba notas de la traducción pues un día en la propia casa en el salón de la casa me di cuenta que estaba la maqueta una maqueta de ese laberinto en la escena si os acordáis algunos y si no en la exposición se reconstruye muy fácilmente hay un plano cenital en la película que se ve con un trucaje claro unas figuras andando corriendo por el laberinto pero ese laberinto es falso y ese laberinto falso en el que se habían con animación añadido las figuras que es una escena que visualmente es muy atractiva luego ese laberinto está aquí lo que pasa es que ese laberinto se explica muy honradamente no es el original el original con el paso del tiempo se ha ido estropeando y han hecho una réplica muy bien hecha muy bien hecha pero yo me pareció que era más grande del que yo recordaba y cuando me acerqué a leer el otro día que estuve viendo la exposición por segunda vez pues me di cuenta que sí que ahí explicaban que es una réplica hecha de ese laberinto pero luego cerca de la casa de cubre el último día cuando yo ya me volví a Madrid a terminar la traducción pregunté si se conservaba algo del decorado original del laberinto y me dijeron que sí y fui a verlo fui a verlo en un coche estaba cerca pero en fin yo ya me iba al aeropuerto y ahí estaba ese laberinto de tamaño natural muy desmochado ya por las inclemencias del tiempo porque habían pasado ya desde el rodaje a este trabajo que yo hice allí había pasado como mínimo casi un año entonces estaba ya un poco dañado por la lluvia por las distintas cosas ya no tenía la nieve original como es natural pero me impresionó mucho verlo por sobre todo verle la cercanía porque según me contaba el chofer que iba en el coche Kubrick iba muchos días a pasearse por el laberinto un poco como para tomar ideas de una escena que tiene luego una importancia tan capital simbólica pero también digamos de terror no hay que olvidar que la película es una película de terror aunque sea trascendida pero yo me doy cuenta que ya estamos he hablado quizá más de la cuenta pero quería simplemente insistir en un punto y dejar el tiempo para que si queréis alguna pregunta o aclaración o comentario pues encantado de hacerlo yo tengo mucho respeto tengo mucha admiración por su cine mucha admiración unas películas más que otra pero tengo mucho respeto porque me parece que en la intencionalidad de Kubrick y en esa digamos manera de guardarlo todo y de mantenerlo no se sabe para qué porque claro evidentemente cuando allí en la casa esa maqueta estaba como en una repisa conservaba cosas de 2001 que estaban en la cocina de la casa es decir tenían pero en fin no eran cosas utilitarias las conservaba las conservaba por fetichismo yo creo que no yo creo que las conservaba es una manera un poco retórica de decirlo para nosotros es decir para los que nos gusta su cine para los que nos gusta el proceso que el cine sufre como lo sufre el teatro a su manera parece que los decorados de los teatros rara vez alguna vez pero rara vez se conservan sobre todo a partir de un momento dado en la historia los trajes si se conservan pero claro en el caso de Kubrick hay toda una amalgama una gran galería de cosas que viéndolas aquí abajo a mí me completaba mucho la imagen y luego por ejemplo un detalle muy peculiar que yo conozco por razones personales en la chaqueta metálica la película que está sacada en la segunda parte pasa en la guerra de Vietnam Kubrick no se movió en este caso del este de Londres donde está reproducida la ciudad de Ua la ciudad vietnamita de Ua y donde para darle un aire a una antigua factoría gasística que es el edificio central donde se produce el asalto final de la película está claro al estar en Vietnam pues era un paisaje que había que vestir un poco meridionalmente y para eso se recurrió a mi pueblo Elche y Kubrick compró para desesperación de unos amigos conservacionistas que tengo en Elche y compró y las extrajeron vivas 300 palmeras de Elche del palmeral de Elche para ponerlas en Londres en estas en este gasística en esta vieja y bonita gasística que quedó destruida con permiso de la autoridad competente por los bombardeos que eran reales bueno algunos y con esto acabo me gustó mucho esto no lo diría antes de mis amigos conservacionistas pero me gustó mucho ver que Kubrick en uno de los y lo podéis ver abajo en uno de los de las paredes tiene el esquema de las palmeras de Elche tal y como van a estar colocadas en la toma en una toma entonces ahí está explicitado aquí hay una palmera y aquí va tal con unas palabras en inglés en fin todos los detalles nimios para hacer que bueno que la ficción del cine funcione como ficción y al mismo tiempo funcione como digamos así como obra del ingenio y de la minuciosidad humana para que el producto la escena para mí es una de las escenas es una película que me gusta mucho el cine de guerra no tanto pero Kubrick tiene dos grandes películas de guerra que son Senderos de Gloria que es un gran alegato pacifista de mucha solera y luego La naranja mecánica que tiene esas dos partes tan distintas perdón La chaqueta metálica que tiene esas dos partes tan distintas que son la parte de la deshumanización del soldado para que después en la segunda con la ayuda de las palmeras de Elche presente esta destrucción masiva y esta lucha unos contra otros pues nada más muchas gracias Muchísimas gracias Vicente me ha encantado descubrir el lado trapero de Kubrick y sobre todo las palmeras siguen allí no las palmeras pobres ellas las destrozaron todas el rudo invierno londinense no las habrá respetado esas palmeras ya no existirán en fin no no lo he hecho no he hecho no he hecho búsqueda pero no creo no de hecho esas palmeras alguna en la película se ven ya quemadas porque las palmeras tenían que daban el ambiente digamos de un sur de un país sur pero las palmeras de Elche por otro lado son un misterio porque están en Elche pero en fin de esto no vamos a hablar porque podría acusarme de patriotismo excesivo a mi me gustan mucho las palmeras y me gusta mucho el palmeral de Elche que es único en el mundo occidental no en el mundo meridional donde hay muchas claro sino en Europa es único y no se sabe muy bien porque hay gente que duda que les da orígenes míticos pero bueno eso pueden ser fantasías no se las llevaron compradas claro y las cuidaron mucho según me contaba alguien del equipo de Kubrick que yo tuve tratos por otras razones de trabajo las cuidaba mucho claro porque era fundamental que dieran el toque sureño para el que fueron compradas pero sobre todo que no sufrieran muchos desperfectos porque ya había ya había racor en la filmación ya se desaparecían súbitamente en fin las cuidaron pero yo creo que al final las sacrificaron no lo sé habrá que buscar en Google Maps si queda algún vestigio de aquella plantación sí que pensaba en los procesos creativos cuando tienes tantos modos de expresión porque algo que se hace patente en las exposiciones la cantidad de medios desde la fotografía las maquetas el propio cine bocetos que llegas a manejar y que muchas veces cuando estás haciendo un proyecto que haces muchísimos croquis y luego dices bueno lo voy a guardar aunque por si acaso me sale otro proyecto parecido y pueda tirar de esto entonces quizá hay algo de eso también claro eso yo eso tengo una una especial querencia por eso y de ahí que me interesa tanto este lado de Benjamin porque claro Benjamin era un trapero para eso que claro Benjamin al final dejó una maleta o sea solo dejó una maleta la famosa maleta de Benjamin pero Benjamin veía en las cosas más maripintas no vamos aquí a hablar de Benjamin que nos podría dar para un curso entero pero es verdad que una obra de arte de la que no veas ni su proceso ni su intencionalidad ni su borrador ni su dibujo preliminar todas estas cosas que forman parte del arte y que para el artista son fundamentales o sea yo por ejemplo yo como escritor yo he escrito siempre bueno siempre hasta una cierta edad avanzada a mano escribía a mano y luego esos manuscritos los conservo y conservo además manuscritos de escritores que los rompían y yo como un verdadero trapero no filosófico sino como un trapero de la calle iba y recogía yo tengo eso no vamos a comentarlo ahora pero yo tengo manuscritos de escritores conocidos que los descartaban y yo que en ese momento estaba allí presente digo oye pues me lo quedo yo entonces eso eso luego me ha dado algunas alegrías y alguna tristeza así nostálgica ¿no? porque esos escritores ya no viven pero a mí me ha interesado siempre pero claro eso no es ninguna virtud digámoslo así ni es mejor una obra porque uno conozca lo que lo que la ha producido ¿no? o sea a mí me gusta mucho en el arte en el arte de la escritura por ejemplo que claro que cubre también también cultivar porque hay muchísimos guiones aquí en la exposición hay muchísimos guiones hay manuscritos y hay simplemente copias yo tengo por ejemplo yo he conservado todos los guiones de las películas de Kubrick los he conservado ¿no? los he conservado no son la escritura no están escritos a mano evidentemente ¿no? pero pero los he conservado porque hay ahí cosas así por ejemplo descubrí que hay descubrí que había una cosa que estaba debatida pero que se sabe que existe porque incluso hay imagen que es un añadido que le hizo Kubrick al resplandor o sea el resplandor que acaba con la muerte por congelación de Jack Nicholson y bueno y la salvación de la mujer y el hijo y el niño Kubrick rodó otro final ese final que es horroroso horroroso ese final llegó a estar llegó a proyectarse y afortunadamente Kubrick lo se dio cuenta se dio cuenta de que era un pegote insoportable porque es una escena en el hospital en el que está Shelley Duval convaleciente llega un médico llega el director del hotel los artistas incluso artistas de la talla de Kubrick a veces hacen chorradas y tonterías todos somos humanos entonces le pregunta ay que tal estás menos mal no se que bueno pues ahora cuando te pongas ven a mi casa en Florida ha pasado unos días de una banalidad eso desapareció eso yo no me lo creía no me lo creía hasta que pasaron dos cosas cuando estuve cuando estaba escribiendo este libro que volvía materiales que no había visto desde su momento claro yo lo hice esto bueno pues desde el año 78 que empecé hasta el 99 cuando muere y este libro se ha escrito pues hace tres años o dos entonces volvía a buscar material ahí aparecieron cosas por ejemplo aparecieron las cintas originales de la entrevista que yo grabé con él que es una de las pocas me dice alguien que la única que se conserva porque yo soy trapero y no tiré esas cintas lo difícil para mí fue porque salen en este documental que se ha hecho de Bermúdez de este documentalista hay un fragmento de esa entrevista que es muy bonita porque además ahí se da un lado humano que era además muy auténtico estamos ahí grabando yo llevaba yo me llevé en ese momento en el año 78 un magnetofón grabé la conversación luego la transcribí la traduje bueno y salió y todo esto y aquí está pero mientras estamos hablando llegan los perros de Kubrick ladrando y entonces Kubrick le dice shut up shut up y hay una cosa y todo eso quedó grabado bueno este tipo de cosas yo las tenía no las había pensé que no las encontraría las encontré las encontré y lo que encontré fue en el guión en una de las copias del guión el diálogo de esa escena que estaba en internet estaba en internet con una imagen pero que fue comprada por alguien yo pensaría que fue el propio Kubrick o algún descendiente suyo y ha desaparecido ya no se encuentra en este momento en que todo es todo queda y todo es visible y lo que dice un político cuando aún lo está diciendo ya se sabe por un tweet y todo ese tipo de cosas en este momento sin embargo esa escena ya que ha sido vista y de hecho hay fotos de esa escena pero lo que no está es la escena misma que indudablemente fue filmada claro porque ahí se ve además se reconoce ese rival entonces bueno pues ese tipo de cosas ese tipo de cosas yo les yo les les atribuyo una enorme importancia pero bueno es una cosa personal y Kubrick sin duda también le pasaba porque porque bueno porque ha dado la posibilidad o sea cuando la familia se puso en contacto con una universidad inglesa londinense para que tienen la base de datos y todos los objetos y cosas conservados y que luego se han podido ver en las exposiciones pues evidentemente claro él quiso mantenerlo tenía espacio porque muchas de las cosas estaban en esta en esta casa que era una casa muy grande y ahora están ahora ya supongo porque esa casa pues en algún momento dado la familia la mujer de Kubrick aún vive pero es ya muy mayor el cuñado también es mayor las hijas pues tendrán una vida aparte supongo entonces pues ahora ya está en un museo pero claro un museo dedicado a él con lo cual es una sensación muy o sea ahí los maniáticos enemigos hablan siempre de la locura de grandeza la folie de grandeza de este hombre que se creía el más grande y que por tanto se trataba a sí mismo como grande a mí no sé él hablando con él en las conversaciones de aquellos días a mí me pareció una persona muy asequible nada pagado de sí mismo bueno en fin yo tengo una una visión que aquí en el libro evidentemente queda reflejada positiva de él también es verdad que no fui no fui actor obligado a abrir una puerta 123 veces en un rodaje eso es cierto a mí no me hicieron ninguna de estas cosas pero me pareció que era una por ejemplo era una persona que lo que quería más que hablar era que yo hablara de España de cosas españolas de la política del cine español de un poco de chisme matrimonial de gente que él conocía de aquí bueno pues lo que nos interesa a todos o sea entonces eso 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 me lo hizo entonces bueno yo pienso que que hay esos facetas humanos y la faceta trapera es de lo que más me gusta pues abrimos un turno breve de preguntas si está si dice dice que quería sería le van a dar el micrófono para yo te oigo bien pero a lo mejor bueno Vicente tenía varias preguntas pero las voy a reducir prácticamente a dos una primera tú has hablado de su primera película hecha con pocos medios autofinanciada con préstamos etcétera que es miedo y deseo es una película que yo incluso maniático de Kubrick no me gusta nada y te diré y te voy a explicar por qué y además quiero ver si compartes mi opinión es una película profundamente abstracta es decir los temas de Kubrick que después reaparecen no tienen esa encardinación precisamente en una situación histórica cosa que necesitaba mucho dinero y que después es lo que hace grandes las otras películas con los mismos temas pero eso y a mí me parece que en eso bueno creo además recordar que el propio Kubrick se desentendía no quería saber nada esa película decía que era como una especie de película de 16 milímetros hecha por unos estudiantes en final de curso y yo creo que en eso la endeblez de miedo y deseo precisamente se produce por esa falta de contexto cosa que en Senderos de Gloria en otras final claro cobra una y los otros es que incluso los uniformes que salen allí no son identificables y no sabes porque es una película alegórica es una película alegórica y en general la alegoría en el cine yo creo que no funciona pero bueno y eso te dejo ahora él opinaba lo mismo que tú yo a mí yo la vi la he visto en DVD porque la película él no permitía que se pusiera en los cines así bueno aparte de que es una película muy antigua y tal y además nada comercial pero salió este DVD muy bien hecho editado aquí en una buena calidad con un material interesante y la película es muy ingenua es muy ingenua es un poquito ñoña a veces pero yo ahí vi cosas yo ahí me me pareció que era que era era el block de notas de un alumno que iba a llegar lejos y eso eso me interesó pero pero reconozco que la película no es una gran película luego pero ya ya la siguiente el beso el beso del asesino que abajo se ve una de las escenas maravillosas que es este duelo con unos maniquís eso es una escena de maravilla se puede ver incluso hay plataformas yo creo que es filming o alguna de estas que tienes la película se puede ver el beso del asesino el beso del asesino en la que incluso hay contexto si, si, claro el aprende enseguida se contextualiza enseguida bueno esto lo dejamos para después para las copas pero te diré que la escena famosa de los maniquíes está plagiada posteriormente en una comedia española plagiada por la por España por la española de la si, en que película pues es una no se si es usted puede ser un asesino una de Alberto Closas y José Luis López Vázquez y tal que al final hay una persecución por un sótano donde están los maniquíes y tal una cosa muy, muy análoga a la escena de Kubrick usted puede si era una obra de Alfonso Paso si, si era una obra pero que usted puede ser un asesino si, si pero bueno ya te doy un dato erudito también para que y la última la última pregunta porque no quiero tampoco personalizar demasiado nuestro diálogo recuerdo perfectamente cuando se estrena A.S. White Shoot que hay un cierto debate de por qué se conserva el título original cosa atípica sobre todo en aquellos años en aquellos años y con un título tan difícil de pronunciar tan difícil entonces tú mismo has explicado que tú decides que no se traduzca el título No, no, no ¿Fue él? Ahí estás equivocado No, no o sea yo 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 tenía títulos ya buscados y alguno de ellos hechos en colaboración con Javier Marías que se lo tomó muy a pecho no, no eso fue una decisión para mí incomprensible de la de la Warner que decidió y la familia lo porque Kubrick murió en la Navidad en la Navidad previa a su muerte murió en marzo si no recuerdo mal en la Navidad previa yo estaba eso lo cuento en el libro te habrás olvidado de eso pero yo lo cuento estábamos viendo y yo tenía tenía tres títulos pero no lo voy a decir eso ya tienes que ver ir al libro a verlo teníamos tres títulos uno muy fantasioso que era el que más me gustaba a mí porque a mí me gusta mucho lo fantasioso y otros dos más ceñidos pero eran y luego yo también en el libro que eso es divertidísimo no solamente está eso que son bueno no es divertido es interesante lo más divertido es la instrucción que manda Kubrick a los traductores y en la cual me baso yo para ver para decir que fue una traición a Kubrick porque Kubrick quería o sea meses antes meses antes de ir yo a Londres que cuando yo fui ya había muerto pero meses antes seis meses antes mandó un memorándum diciendo un memorándum en inglés a todos los traductores yo lo recibí y lo recibió el italiano y el francés y tal un memorándum de instrucciones de instrucciones y preguntas al traductor por ejemplo voy a decir solo un ejemplo luego a los otros ya hay que ir al libro por ejemplo hay en su idioma una frase similar a la intención a lo que yo él le llamó o sea en vez de decir en inglés eyes wide open que es tener los ojos bien abiertos los ojos tenerlos bien cerrados pero claro el juego de palabras está en la en el contrasentido de darle la vuelta a la frase hecha entonces eso era intencionado y entonces yo le dije yo le llegué a contestar y dije sí hay uno hay uno pero es feo queda muy feo no queda tan sonoro y tan rotundo como eyes wide shut es muy difícil de decir pero pero son claro es muy tiene una cadencia muy muy que se queda al menos para mí entonces eso se lo mandé yo seguí trabajando en la navidad de ese año y tengo unas notas además que conservo como trapero que soy y muere él o sea hay un silencio hay un silencio que no era un silencio de enfermedad porque él murió de un ataque a corazón durmiendo no tuvo ninguna enfermedad murió en la cama durmiendo se lo encontraba muerto por la mañana y entonces o sea que no simplemente que estaría montado yo siempre he tenido la teoría que no podré probar nunca claro a no ser que apareciera una cinta que yo creo que tengo y que no he encontrado un VHS de una copia que mandaron ellos de la película que yo pero eso no estoy seguro puede ser una fantasía mía en la que el final era distinto pero bueno pero yo él estaba él lo que sí es cierto que estuvo montando porque eso se ha contado lo ha contado además en un libro Frédéric Rafael etcétera bueno entonces él estaba montando y bueno y perfeccionando porque es que él iba él iba al taller todos los días a trabajar y a trabajar y a pulir y a o sea era era el faubert del cine Flaubert que estaba todo el día en un párrafo volviendo a él y diciendo yo y esa frase que hicieron en la carta Flaubert yo todos los días me emborracho pero no me emborracho de absenta ni de aguardiente me emborracho de tinta pues Kubrick iba a emborracharse de aquilatar de retocar yo eso durante los procesos que viví lo vi varias veces se llamaba para detalles minimios que para él no lo eran eran detalles de su película entonces todo eso estaba en ello muere de golpe hay un silencio lógico por la muerte y una convocatoria en la que los traductores y los directores de cine que hacían los doblajes Aura Patrick Sherot Edgar Wright en Alemania etcétera pues fuéramos en el que nos invitaban a ver la película en la casa de Kubrick sin él ya claro y en ese en ese momento aún se hablaba de la traducción y de repente llegó un memorándum otro diciendo que Aysweissat yo claro yo esa película la quise ver cuando se estrenó lo solía hacer siempre en versión subtitulada que claro sobre todo porque esa película tiene además la voz de Nicole Kidman que es una maravilla en sí misma yo la admiro mucho a Nicole Kidman pero la voz de Kidman en esa película tiene unas tonalidades impresionantes bueno entonces la fui a ver subtitulada para ver cómo había quedado el trabajo porque yo el trabajo lo acababa cuando entregaba la traducción luego algún día iba a la grabación que esta la volvió a hacer Saura después de dos que se había que se había escapado de la misión entonces y la vi también me acuerdo doblada y cuando iba y en los cines la gente que yo oía nadie decía porque nadie nadie se atrevía a pronunciar bien esa frase entonces yo a la de Kubrick me da una para la de Kubrick para la de Kubrick porque hay WeChat es claro que no vas a decir ellos we the shoot no pues me lo has aclarado pero me he llevado de una desilusión yo creía que había sido una toma de decisión fonética por el sonido cortante de la frase imposible de trasladar puedes trasladar el significado equivalente pero me parecía imposible de trasladar la fuerza pues mira 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 las soluciones que damos que dábamos en el libro porque hay una que para mi gusto claro yo dila 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 que la digas bueno veas si es una concesión es una concesión al círculo es un spoiler es un spoiler los ciegos propuestos de Javier Marías es que no sé si lo voy a encontrar ese es el problema a ver a ver sí creo que es aquí eran bueno esto no tiene ningún no es que esté revelando nada porque está en el libro pero en fin pero había cuatro versiones en las cuales además intervinieron cuatro personas Javier Marías un amigo común nuestro Alejandro García Reyes y un joven escritor que también sabía muy bien inglés Javier Montes y yo entonces había había una que era ciegos ojos abiertos y una variante que Javier Marías patrocinaba abiertos ojos ciegos y otra variante ojos abiertos ciegos siempre jugando con las tres palabras que nos gustaba menos pero el que me gustaba más a mí porque leo lo que digo yo aquí en el libro mejor que hablar yo mismo mi carta enviada por fax a Miss Mary Conlin terminaba con la cuarta un título más fantasioso eso es lo que yo le decía ya en inglés a ella en la carta un título más fantasioso pero en mi opinión no demasiado absurdo podría ser ojos de par impar que siendo misterioso se beneficia además del juego de palabras en español pues esto esto es nos hemos extendido un poco en el tiempo no sé si hay una última pregunta yo quiero preguntarte por la traducción de la chaqueta metálica perdón por la traducción de la chaqueta metálica tienes dos cosas curiosas en esa película y es que trabajaste Private Pail por Recluta Patoso y elementos como por ejemplo lo que es el creo que lo dice el sargento Jarman en la película Nigga lo trabajaste como moreno tienes como actuaciones curiosas pero es que hay una resonancia que no no a ver quiero preguntarte sobre las traducciones de la chaqueta metálica lo primero lo he entendido sobre todo a Nigga lo trabajaste como moreno y Private Pail que era un personaje en la televisión americana como Recluta Patoso fue difícil hacer una traducción de ese tipo de los insultos del sargento Jarman porque tiene muchos elementos y menciones culturales estadounidenses que aquí en España probablemente en ese tiempo eso te lo digo te voy a ser sincero no te puedo contestar porque no me acuerdo pero lo que sí te digo es que trata de encontrar el libro o de ver o de o de entrar en alguno de los sitios donde estará yo no el libro porque te digo la página y vas a verlo si no tienes el libro porque yo hablo de eso yo estoy 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 satisfecho hay dos cosas que estoy satisfecho en este trabajo que hice estoy satisfecho de haber traducido pero eso no es un mérito mío es un mérito de Kubrick de haber traducido Senderos de Gloria porque tiene unos diálogos bellísimos muy literarios muy literarios pero nada pesados nada pedantes y haciendo una cosa que yo creo que es maravillosa que es que hablan de una manera muy engolada los generales y de una manera muy refinada pero nada engolada los presos que hay por ejemplo los que están en la cárcel esperando su fusilamiento por por cobardía es este y luego estoy muy contento de dos digamos tours de force que hubo que hacer claro el primero que es el más conocido es traducir el natsat de la naranja mecánica en español claro inventar una lengua que fue el origen de todo a partir de esa yo ese fue el primer trabajo que hice y ese trabajo gustó y a partir de ahí me llamaron para todas las demás bueno hay pues eso hay una invención de palabras es el trabajo más literario de todos los que hice en mi en mi traducción de Kubrick claro porque había que inventar una lengua que Barry Lyndon es una gran adaptación también Barry Lyndon es una gran adaptación también yo Barry Lyndon no es mía ¿quién era Barry Lyndon? pues la de Barry Lyndon yo además te diré si no nos oye nadie que a mí no me gusta la versión curioso yo creo sobre todo no me gusta no me gusta la voz del narrador Barry Lyndon quizá sea por resentimiento yo Barry Lyndon es una película posterior a Naranja Mecánica lo que pasa es que se eso claro es el origen de todo de que yo esté aquí en esta tarde hablando y de que haya hecho el libro o sea Barry Lyndon cuando se iba a estrenar fue la primera película en la que Kubrick hizo este procedimiento de que él él no la Warner él eligiera a un director en cada país a un director que le gustaba de cada país y en el caso español era Saura porque había visto Cría cuervos y eso se cuenta también aquí y le gustaba mucho esa película y entonces dijo pues que lo haga Carlos Saura y llamaron a Carlos Saura y Carlos Saura hizo le llegó una traducción hecha no sé por quién seguramente anónima porque las traducciones que a mí me llegaban por ejemplo de las demás obras que he traducido pues no tenían autor eran de un señor una señora en Hollywood entonces la de Barry Lyndon la de Barry Lyndon tiene el problema para mí para mí de que la voz fundamental es la voz del narrador la voz del narrador que es que en la novela es una maravilla y en la película también y el narrador aquí que es un actor muy conocido y muy admirado por mí también no en mi que es que fue José Luis López Vázquez lo podemos decir pues a mi modo de ver no capta la ironía o Saura no se la supo dar o bueno o cualquier otra cambia el tono la película original Michael Hoder que es el original tiene un tono irónico toda la razón del mundo mientras que López Vázquez da como un aspecto tierno a Barry Lyndon en castellano que es curioso es curioso pero yo creo que no es fiel entonces esa película esa película o sea quiere decir la traducción no me acuerdo o sea yo la he visto entonces esa película se hizo así y cuando para hacer la segunda que le tocó en suerte a Saura que era la naranja mecánica entonces ahí es cuando Saura se da cuenta de que la traducción no le gusta porque el Natsat era otra cosa y entonces ahí aparezco yo o sea entonces eso es lo que eso y no y lo que sí insisto porque has tocado un punto débil mío yo trabajé mucho o sea trabajé mucho en naranja mecánica por razones obvias en la chaqueta metálica en la chaqueta metálica era dificilísimo el arte de traducir el taco porque son todo tacos y eso es dificilísimo porque a ver cómo traduces motherfucker y todas esas cosas que es lo único que se dice en la primera mitad pero sin embargo si me siento muy orgulloso pues la vanidad humana no tiene límite ya sabéis si me siento orgulloso de las traducciones de los nombres de los personajes y lo que pasa es que no me acuerdo de cómo eran eso tienes que ir y eso ya no vamos porque ya tenemos que estos señores querrán cenar y todo esto entonces míralo porque yo o sea no es una cosa hecha así a la ligera o sea yo estuve haciendo una traslación pensando además lo digo así con pedantería pensando en las traducciones que yo habría hecho de un grupo de personajes cómicos como son estos nombres en el original porque son irónicamente hirientes ¿no? como yo había traducido que yo esa obra no la he traducido yo he traducido cuatro obras de Shakespeare pero no esa ¿cómo traduciríamos los nombres de los campesinos cómicos de El sueño de una noche de verano? de la obra de Shakespeare ¿no? que ahí todos tienen nombres pues como Patoso pero en otro contexto ¿no? entonces yo de esa ya te digo pero no me acuerdo ahora no me acuerdo no me acuerdo pues nos nos hemos extendido demasiado así que te agradecemos muchísimo Vicente tu generosidad por brindarnos este tiempo extra y nos hubiéramos vamos nos quedaríamos escuchándote muchas más horas porque ha sido un placer no exageres a lo mejor no como el mundo pida lo mismo bueno yo me quedo yo me quedo muchísimas gracias y esperamos verte pronto en otra muchas gracias a ustedes muchísimas gracias a todos aplausos aplausos chau chau